A un año de la puesta en funcionamiento de la clínica odontopediátrica dependiente del Departamento Comunal de Salud, uno de los principales objetivos de la iniciativa se ha concretado. Llevar a cero las listas de espera para atención profesional que afectaban a la comuna con tiempos que llegaban hasta los 3 años. Súper importante, como Departamento de Salud nos sentimos sumamente orgullosos de haber eliminado las listas de espera de todos los pacientes que quedan postergados a resoluciones linares. Hoy en día nosotros tenemos un tiempo de espera aproximado de dos meses y tenemos resuelto aproximadamente en este primer año de inicio de la clínica odontopediátrica 1.350 atenciones. Ya hemos resuelto 260 interconsultas y aportando atenciones de especialidad a los niños y niñas de la comuna de San Javier. La iniciativa, que tuvo un costo de 30 millones de pesos para su implementación, es la primera en su tipo en la región del Maule y se crea para dar atención a niños y jóvenes de la comuna que previo a esto eran derivados hasta el hospital más sederitales. En donde hemos estado atendiendo ya esa larga lista de espera que en Linares se procedían y que estaban por uno, dos o tres años esperando los niñitos y niñitas y las mamás y papás. Y hoy día ya tenemos cero en este tema de tener esta lista de espera. Se han atendido más de 1.600 niños y niñitas y esto es importante porque nosotros estamos dando cuenta que la preocupación de este municipio, de esta administración, es con la salud dental, es con la salud de los sanjavirinos. Con más de mil atenciones en este primer año, la clínica realiza también un trabajo para pacientes con condiciones especiales, el que ahora se amplía. Suscribir hoy día en este aniversario es importantísimo también, suscribir un convenio de atención dental hacia la escuela EMA Sepúlveda de Lobo para sus niñitas y niñitos que están ahí cursando y que son de distintas formas y que son niños que necesitan mucha atención. Y en este sentido es el segundo convenio, por cuanto ya a principios de año hicimos el convenio con la agrupación TEA también, eso es importante destacarlo, es decir, la preocupación que tenemos en salud hoy día con las niñitas y niñitos también con dificultades, las estamos atendiendo. Y dentro de los primeros convenios para atenciones a pacientes que necesitan un cuidado diferente, destaca lo logrado con TEA San Javier. Nosotros muy agradecidos, sobre todo de la vocación y del amor de la señora Valeria, de la señora Brenda, porque son un gran equipo de trabajo. No puedo decir que no cumplieron, porque todos los niños sí ya tuvieron su atención y todos han tenido su solución, los va dando de alta, cada tres meses tienen su control, así que empezamos con ocho niños, ahora somos casi treinta, vamos en la mitad, pero súper contentos. La salud dental de los tileros es una de las grandes falencias del sistema público de salud, por lo que este aporte que se realiza desde la salud primaria, destaca como un modelo piloto de la región.